Yeah Jeje El Lala Niggy Ok Ey Prendete eso Ya Prende el walkie talkie 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 Ey, préndelo aquí, préndelo allá Que este ritmo no pare de sonar Es una seca que quiero fumar Estamos enrolados nos vamos de acá Trame esa guacha se va a enamorar Todo lo que tengo no es por marimba Es empeño y trabajo de mano Quiero brincar lo todo esto ya está Yo soy calle y la calle tiene código El ser un vago con dinero se me contagió Quizá gane mi 500 como mínimo Pero si pudiera ganar más Se lea lo máximo Ey, estoy modo Goku Super Saiyan 3 No quería dar ejemplos Soy ejemplo a seguir El ayer fue tu tiempo Ahora escúchame a mi Porque quieren ser como yo Yo no soy como Dean Prende el walkie talkie 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 Yo Alan Fox Y vale Rekord Poscot Dime el mx FLECO Mírame bien Siempre ando FLECO Tu puta me escríbele Conte toque email Llevo en los 100 Siempre de pie A estos putos traperos Le tiro en la sien Ey No vengas a mi barrio Aquí nadie te conoce Raperitos falsos Tus temas son pura pose Gatito de casa Te dormí siempre a las 12 Cuando te pillas la poli Te pones en 4 loces Yeah 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 Mi flow es tan caro No puede pagarlo Yeah Yeah Tu novia mi ch**o No puede domarlo La llevo a todos lados Me lo acojonan Telo de perrito y de cotado No llames a su celu Porque lo tenia pagado La dejo bien mojada Mi trabajo ha terminado Ey Ey Que vas a hacer No puedes frontearme Volve a nacer Ey Estoy resarpado Lo hice otra vez Te llama tu mama Para ir a comer Le TU JO Largo No te pedimos Y No te pedimos Y No te pedimos